Me encantó Andrea cuando Angela le pidió darle un abrazo. Ella se bajó del podio y fue a abrazarla. No esperó hasta que Angela fuera hasta donde ella estaba. Bonito gesto cuantos están de acuerdo que a Ivan el paisa deberían tenerlo en cuenta para el próximo desafío. Qué buen desafiante yo solo veo que a Madrid le incomoda esa tiradera del equipo tino. Ella y Francisco son los únicos que valen la pena en ese equipo. Me encanta B porque no opina ni se mete con ninguno y aparte lo único que da es buenas vibras. Bro, qué bonito lo que Karolai quiso hacer por la Crespa. Muy bonito GST o qué linda la sensibilidad de Madrid. Me encanta. Ojalá Dios acompañe a la desafiante Crespa y le permita superarse bueno pero Luisa es un refuerzo o la reina de Inglaterra. Solo fue esta semana a una sola prueba y tiene esa lloradera porque va a competir llore por la Crespa. Que niña para guarrearla por su hermano. Dios la bendiga para que pueda cumplir todos sus sueños. Me gustaría que en la prueba de eliminación salga Alejo y Luisa. Por. Alejo haciendo sentir mal a la invitada. La Crespa. Diciendo. Dios le pagué Crespita. Haciendo referencia que por culpa de ella perdieron. Para no escuchar más los gritos y la voz de cotorra de Luisa la Crespa con sus palabras me sacó lágrimas. Y me recordó que la vida es dura. Que debemos agradecer. Todo lo que nos da Dios. Esa humildad te ayudará a conseguir todo lo que te propongas. Dios te dé muchas bendiciones éxitos. Me representas con el trabajo duro y de mi barrio. La gente dándose mala vida por Caroline. Ella en el fondo sabe que no es ninguna reina de nada y lo hace de fastidiosa Luisa mejor porque no te callas. Si Santiago no hubiese tardado una eternidad en la muerte anterior, Alejo y tú ya no estarían compitiendo. Porque Camila iba súper rápido en esa prueba a la concursante. Del equipo Tino, la joven de apodo Crespa. Inspira mucha ternura. Ojalá encuentren el camino de la vida. Un buen vivir para ella. Su hermanito que ama tanto y salga adelante grandemente. Vean la diferencia que pude ver. El equipo pibe se sentó y les preguntaron a los desafiólogo. El equipo Tino, el esteticista, se tuvo que presentar. Porque ellos ni preocupados el equipo Tino. Dijo que se la disfrute. Pero estamos una etapa de muy importante hambre de ganar, hambre de darla toda, no que luego en casa yo hubiera dado un poco más el equipo pibe. Dijo muchos vienen con ese agite tengo que ganar. Tengo que pasar rápido, a veces eso juega en contra caerse es tenerse que devolverse a hacer la pista de nuevo y algo clave escuchar al equipo. Su humildad es impresionante si no es por la demora de Santi. Camila fácilmente hubiera remontado a Luisa y todavía llega y se enoja cuando en esta etapa se ha visto que le cuesta jajajajaja olímpico muy caballerosamente, diciendo verdades dejando a la gente en mute guajira. De mí pueden decir lo que sea menos que no sé hablar olímpico. Escu, tú hablas mucho guaji olímpico. Siempre demuestra ser un estratega, un jugador de equipo. No sucumbió a su ego y le dio paso a Kevin. Grande olímpico, es por tu humildad que eres la leyenda del desafío. Pero el sensei, aparte de tenerle una rasquilla unidireccional contra olímpico, se ha encargado de decirle al equipo tino que guajira tiene al equipo pibe envenenado y les influye la cabeza. Home guajira me ha sorprendido, PQ está más madura hoy que nunca. A sensei hoy le ganó el ego. Olímpico dijo no pude amo a Madrid y a Francisco son los únicos que no están contaminados. Me encanta Madrid. Su personalidad, su manera tan limpia de competir, su humildad y lo mucho que se identifica con Francisco. Hermosa, qué buena vibra emana olímpico. Es la mejor entrega de chaleco que he visto. Va tranquilo, diciendo la verdad. Bien vestido, no genera tensión. El respeto que muestra a los otros cuando les da la mano y eso sumado a lo excelente competidor que es. Por algo es leyenda. Nadie habla de Jerry, tan buen competidor y buen ser humano, muy fuerte, veloz. Y siempre orando, olímpico es tan bueno que gana hasta en Betplay. Acá lo que apoyamos a Karen y olímpico y a Francisco y a Madrid. Las palabras de olímpico a Luisa. Si lo digo por mí, en la muerte fueron los más lentos. Lo ame le cuento en dato. No se solo me pasa a mí. Yo apoyo al equipo pibe. Y siempre que gana el equipo pibe, yo digo, bien ganamos. Pero me da nostalgia por Francisco y Madrid. Yo amo a ellos del equipo tino. Puro amor la cara de Natalia cuando Guajira está bailando es un poema. Me gustó mucho la humildad que tuvo olímpico en bajar y dejar que Kevin lo intentara. No permitió que el ego lo nublara. Hablarme de esa forma de olímpico entregar el chaleco. Súper humilde y con la sinceridad, lo amo la Luisa bien llorona callada quedo. Porque sabe que quedo de última en la muerte se cree intocable. Me encantaba sensei pero ya no. E con olímpico no con el niño no. Me encantó la actitud de olímpico ignorando. La definición de Karen es el claro ejemplo de que a veces es cuestión de cambiar la forma, la manera y no la persistencia linda a Madrid. La única que sabe que es una competencia con esa entrega de hoy de Francisco merece estar en el desafío Rexona que ya abrieron las votaciones por favor gente. Votemos para que él esté allí. Tiene una oportunidad de ganar un dinero y además tener ese reconocimiento que merece por lo excelente competidor y ser humano Q. Ha sido Francisco, se merece ganar este desafío. Después de Santi, él es el más noble y sencillo de todos los que quedan. Y tiene tremendo potencial para ganar. ¿Quién opina que Francisco debe ser el ganador? Hoy la victoria es para Francisco. Incluso golpeado logró terminar la pista y definir de una manera increíble. Qué hermoso gesto del Ví regalándole esos zapatos a Francisco. Los dos son muy buenos seres humanos y les gusta ayudar a los demás. Qué hermoso el gesto que tuvo Ví con Francisco y olímpico devoró esa pista, lo hizo demasiado rápido. Me encanta la personalidad de Madrid. Papacho no se equivoco al escoger a esa mujer. Se ve que ella lo aprecia mucho también. Es tan linda amo a Madrid, mientras todos destilan veneno. Ella destila buena vibra que linda gran gesto de Ví con Francisco, quien demostró hoy un gran temperamento a pesar de esos golpazos. Curse dio. Me gusta cuando Francisco se luce, espectacular. Dios, me puse muy feliz por Francisco. Vamos Tino Madrid y Francisco los mejores del equipo Tino. No juzgan, no critican a sus rivales como si lo hacen los otros y Ví sale del desafío. Ya es campeón con ese gesto hacia Francisco. Bendiciones Ví, ya eres ganador. Hoy fue un box de mucha tensión. Wow ese Francisco qué lindo ser humano y Ví qué lindo gesto tuvo con Francisco. Mis respetos para el equipo Tino. Me sentí súper angustiada con la caída de Francisco. Gracias a Dios está bien. Pero hay que reconocer que el gesto de Ví al regalarle los zapatos a Francisco fue hermoso. Él se sentía feliz con ese regalo. Y obvio no se me puede pasar comentar que la energía de Madrid es tan contagiosa esa vibra llena de paz que en medio de tanto veneno ella calma todo hoy todos los méritos de esta victoria. Sin duda son, para Francisco esa cara de olímpico, describe el aburrimiento que todos tenemos con esa historia de Kevin y Natalia. Ya aburren, siguen pasando los años y olímpico sigue en las mismas condiciones, como si fuera el primer día que llegó al desafío mis respetos para ese ser humano. La agresividad deja a una mujer herida. ¿Se lesiona en el box? El desafío de sentencia y hambre saca la parte más brusca de los participantes, pues ninguno quiere perder. Y dos competidores enfurecen a sus contrincantes debido a su violencia en el box rojo. ¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los superhumanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales.